Mi compañera nos va a dar algunas versiones sobre la campaña, porque no hemos hablado de la campaña, todo lo referente a las pancartas del AVE y también por algunas actuaciones del Partido Socialista con respecto a negativas del Partido Popular para celebrar actos públicos y también de algunas sustracciones de programas electorales que mi compañera, como responsable de campaña, nos va a dar simplemente un apunte para el Partido Socialista. Yo muchas gracias por venir, intervengo un poco también al hilo de lo que estaba comentando Manolo. La verdad es que desgraciadamente no vamos a terminar la campaña si está en un incidente. Yo el otro día en un debate le decía a los demás responsables de campaña que la campaña podría ser mucho más limpia y ahora en este momento directamente es que no es limpia. Hemos tenido que ver como vecinos de la zona de calle Carrera, varios de San Pedro, que han sido bastantes las personas que nos han llamado, nos han escrito correo electrónico, nos han parado por la calle para comentarnos, que han asistido a cómo dos concejales, dos concejalas del Ayuntamiento de Antequera sustraían programas del Partido Popular de las personas de los vecinos. Es algo sorprendente, se nota claramente el respeto que se tiene a los demás partidos cuando se hace eso. Aquí estamos todos de libertad y tenemos que tener todas las mismas posibilidades de llegar a los vecinos. Lo que no podemos es aprovechar que somos cargos públicos del Ayuntamiento de Antequera para sustraer los programas de los demás partidos. La verdad es que es un hecho muy grave, nosotros lo hemos denunciado. Estamos viendo cómo podemos hacer la denuncia de la Junta de Salas de Zona. La verdad es que ha sido lo que nos ha sorprendido es que haya habido tantos vecinos que nos han alertado de esta situación y lo vamos a estudiar porque la verdad es que no vamos a consentir que ningún vecino vea menos que algo su derecho y su libertad a poder estar informado de la propuesta de todos los partidos porque haya otro partido que se cree como un derecho de quitarle ese derecho, reitero, a los vecinos. Además de este hecho, hemos visto cómo nuestras francardas han sido completamente destrozadas, reiteradamente. Tenemos un equipo de actuación electoral que se han encargado de día a día por revisar como lo hacen todos los partidos, de revisar cómo van los carteles, cómo van las banderolas. Y ha llegado un momento en que nuestras banderolas es que ya no se pueden arreglar. La verdad es que cuando se habla de campaña limpia para nosotros es que siempre es un poco más complicado que para el resto porque desgraciadamente no es la primera vez que nos pasa esto, elección trae elección. Tenemos que soportar que haya otra gente que es cívica y que no sabe respetar, que ataca a la publicidad del Partido Popular. Y como os digo, además de las banderolas, también hemos, esta mañana, ayer conocíamos que por parte de Izquierda Vida también se había presentado una denuncia ante la Junta de las Cholas de Zona porque supuestamente el Partido Popular ocupaba farolas que eran de su propiedad. No sabemos en qué momento Izquierda Unida ha comprado las farolas municipales de Antequera. Y ha sucedido nosotros. Hemos aguantado porque tengo que decir que desde el primer día que se colocaron las banderolas en las farolas nosotros sabíamos que Izquierda Unida estaba ocupando muchas más farolas, muchísimas, prácticamente el doble de las que nos había adjudicado el propio secretario de Ayuntamiento y la Junta Electoral de Zona. Nos mantuvimos un poco a la espera porque tampoco queríamos hacer de la campaña algo agresivo. Estábamos viendo que le hemos ocupado más farolas de la cuenta, pero dijimos vamos a dejarlo. Pero es que entenderán que cuando se nos acusa de algo que es que además de que vamos a reclamar y eso prácticamente ya está anulado, pues tendríamos nosotros también que pedir que la justicia sea para todos, que la ley no se la salte y no la toleran y los demás las cumplamos a tratarlo. Además de esto, pues también esta semana hemos visto cómo lamentablemente el alcalde de Antequera, Ricardo Millán, quiere irse por la puerta de atrás del Ayuntamiento. Pensábamos que ya que va a marcharse, pues iba a hacerlo de una manera amigable, de una manera digna, de una manera correcta, pero hemos asistido a que el Servicio Operativo, en reiteradas ocasiones, en más de una ocasión, ha retirado unas pancartas de los afectados del AVE que habían colocado en protesta por la situación, porque ya están siendo expropiados de sus fincas. Sabéis que este tema lleva bastante tiempo ya en el candelero, las familias se han manifestado en muchas ocasiones, han intentado recurrir todas las decisiones que han venido de fomento y ya como último recurso, y aprovechando quizás que yo también y que están en su derecho, que tenemos las elecciones de aquí a tres días, ellos habían colocado unas pancartas en protesta contra la situación. Desde el AVE en ningún momento en las pancartas se incluye absolutamente nada que haga referencia a ningún partido político, ni se pide que la gente no vaya a votar, ni nada que interfiera en la campaña electoral. A pesar de eso, los servicios operativos, evidentemente mandados por la alcaldía de Tequera, han retirado en dos ocasiones las pancartas de los afectados del AVE. Se ve que en esta ciudad uno no puede ser libre para expresarse, uno no puede ser libre si es del Partido Popular para colocar una banderola, no puede ser libre si es un afectado del AVE para colocar una pancarta. Entonces, pues, esto yo creo que es la prueba más clara de que ha llegado el momento de que esta falta de libertad se acabe y que todos de verdad tengamos la libertad para poder expresarnos, que no tengamos que sufrir que los militantes y concejales, que es que es muy grave y que el concejal se atreva a meter la mano en un buzón para sacar un programa de otro partido. Si queréis hacerme alguna pregunta. Bueno, se me olvida que son tantas cosas que la verdad es que esta semana nos hemos quedado un poco sorprendidos. También os cuento que habíamos solicitado al Ayuntamiento anterior a la organización de la Plaza de Castilla para hacer nuestro mitinicio de campaña y, sorprendentemente, pues nos han denegado la organización de la plaza. Ese espacio no se había ofertado porque, además, tengo también que decir que es lastimoso las acciones que se habían ofertado desde el Ayuntamiento a la Junta de la General Zona. Nos habían dejado prácticamente una salita en la Plaza de Toros, pequeñísima, con una capacidad de apenas 50 personas. Nos habían dejado también el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, sabéis en qué condiciones está la Casa de la Cultura y qué condiciones está el Salón de Actos. Y no nos habían dejado ningún otro local más, ningún espacio público más. Es sorprendente que al Partido Popular se le haya dicho que no puede utilizar la Plaza de Castilla mientras que al Partido Socialista sí se le da la acción de que puede utilizar la misma Plaza de Castilla o el Paso Obrero. Entonces, la verdad es que es sorprendente la forma en la que se está trabajando. Nosotros, de verdad, desde el primer momento, desde el minuto cero de la campaña electoral, hemos respetado escrupulosísimamente todo lo que la Junta de la General Zona nos hizo llegar a todos. Porque esto nos ha llegado a todos, a todos los responsables de campaña. Todos sabemos perfectamente dónde podemos colocar panderolas, dónde podemos hacer los actos. La verdad es que es sorprendente que tanto Izquierda Media como el Partido Socialista, que pretenden gobernar Antequera, quizás juntos, que si tienen la oportunidad no dude nadie que van a hacerlo juntos, se salte la ley de la torera. Eso no es sorprendente. Que no se nos dé ningún lugar público cuando al partido que actualmente gobierna en el ayuntamiento sí sí le den espacios públicos para celebrar actos, que se nos destroce toda nuestra publicidad, que se nos denuncie. Cuando la persona que está incumpliendo la ley es la que nos denuncie, es sorprendente. Esto es como que el perro denuncie al dueño al que había convocado. Es una cosa sorprendente y que esto se esté haciendo así y encima se tenga la desfachatez de decir que se está haciendo la campaña limpia. Limpia para el que no le está fijando. Es decir, que no le entiendan. ¿Qué concejalas son? Lo sabemos. Lo sabemos que no vamos a guardar, no, porque tenemos mucha más clase y tenemos mucha más categoría. Son concejalas. ¿Concejalas actuales? Son concejalas actuales y además las dos, ambas, pretenden repetir como concejalas. No vamos a decir el nombre porque vamos a tener mucha más categoría porque además nos parece una vergüenza que nos concejalas. Ponte en las mejores manos en Clínica Dental Torres, en pleno centro de Antequera, donde encontrará especialistas en estética e implantología dental, aparatología dental de última generación, radiografía digital panorámica, radiodiosiografía, láser de blanqueamiento dental, esterilización controlada digitalmente, soporte multimedia informativo del tratamiento, cirugía implantológica guiada por ordenador, área de recuperación post quirúrgica, sedación consciente, área de entretenimiento, tres salas de espera y wifi gratuito. Hola, soy el doctor José Torres, de Clínica Dental Torres. Os esperamos en calle Tercia 8, esquina calle Campanero, junto al ayuntamiento. Aquí, tanto mi equipo, como yo mismo, os atenderemos y os ofreceremos las últimas tecnologías y el último avance en implantología y estética dental. Le esperamos en calle Tercia 8, esquina con calle Campaneros, frente al ayuntamiento de Antequera, teléfono 952-70-2025, en internet en www.clinicatorres.com y también en info.clinicatorres.com ¡Regálate una sonrisa! ¿Cómo se va a hacer entonces el acto? Bueno, nuestro acto de fin de campaña, y además estamos muy contentos de fondo, eso va a hacer lo que... Bueno, vamos, como no ha llegado la posibilidad de hacerlo en Antequera en la Plaza de Castilla, pues allá acordamos entre todos que lo íbamos a hacer en carta ojal, porque como vamos a ganar las elecciones en Antequera, también las vamos a ganar en carta ojal, y como este candidato quiere muchísimo, un nexo de unión con carta ojal, pues decidimos hacerlo en carta ojal. Y como ayer la acogida en carta ojal, los primeros días que pasamos, vamos a ir el viernes con carta ojal, fue espectacular con todo el grupo de personas que componemos, el Partido Popular, pues vamos a dar la oportunidad de fiesta y de mitis, de acto público, cierre de campaña, pues a esta fantástica de la Día de Antequera, que también se merece que el Partido Popular esté con ellos también. Yo creo que eso nos honra a las personas, nos honra a los mismos, fundamentalmente, a las personas que por más me digo, que fueron los que apostaron y decidieron hacer esta propuesta, a mí me encantó, eso me hemos comunicado ya con los vecinos, pero no obstante, lo vamos a hacer público hoy mismo, por la tarde, para que se lo sepa ir a para la mañana. Yo creo que la caravana de campaña, que vamos a hacer mañana, que estará en Antequera, a las siete y algo, siete y cuartos, siete y media, pues seguirá toda la trabana del Partido Popular hacia Cartón Javier y ahí tendremos, pues, el acto fin de campaña en esta repetición integrada. Espero que no nos denieguen en la Salón de Usos Múltiples, porque, bueno, de todas maneras, si no nos denieguen, pues como tenemos una fantástica furgoneta de campaña, pues allí lo vemos también en la calle. Espero que no nos manden a la Guardia Civil para desalojarnos, pues que ya, como está el Partido Socialista, pues se espera uno cualquier cosa. Pero, en fin, el Partido Popular tengo que decir, y termino, que estamos orgullosos de la campaña no limpia, no, impecable. El Partido Popular ha hecho una campaña impecable, dirigida por Ana Ancebrián, y no hemos, no hemos inmiguido en nada de ningún partido. Es más, es más, ha habido dos partidos, ha habido dos partidos y la izquierda unidad que teníamos espacios reservados por el Partido Popular y se lo hemos cedido, cedido para que puedan hacer actos. Y ese espado, el Partido Popular cede, colabora con los demás partidos y lo único que recibe en este caso son denuncias rajadas, en este caso de banderolas, que son las únicas que, es mentira, me dijo el hombre, son las únicas que se rompen, son las únicas que las rompen. Una banderola no se rompen, que hay una que no se llega en un edificio privado ahí no se abre la total de nadie, está como el rey del día. Sin embargo, todas las que se conectan no bajan, no bajan, directamente. Y yo sé que el Partido Socialista y otras fuerzas pues son expertas en este sistema, nosotros nos rajan pancartas, no nos dejan hacia actos públicos, en otras elecciones nos pintaban las sede, que podrán ustedes. son comportamientos de fuerza en este caso distinto al Partido Popular que extiende la democracia humanitaria. Nosotros lo entendemos desde el respeto al adversario político, porque nosotros no tenemos enemigos, tenemos adversarios y en una pugna lógica y leal queremos gobernar el talento donde quiera, pero ahí es una forma que debe ser realizada. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias.